Pregunta de la diputada doña Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario Vox. Con la venia, señora presidenta. Ministro, buenos días. ¿Qué respeto tiene el Gobierno a la verdad? Señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, cuando vi su pregunta me sorprendió, la verdad, porque vi en la misma línea Vox y respeto a la verdad. Me pareció un oxímoron. Pero luego me acordé que ustedes se definen como un partido amante de la verdad. Y entonces me di cuenta que no era una figura literaria, era un cinismo insoportable. Señora Olona. Silencio, por favor. Con la venia, señora presidenta. Caso Pegasus, ministro. Hace una semana, la revista americana The New Yorker, abonada al relato falso de los golpistas catalanes, publicaba una investigación según la cual, durante los años 2017 a 2020, más de 60 líderes separatistas catalanes habrían sido espiados a través de sus teléfonos móviles mediante la introducción de un software de origen israelí, el programa Pegasus. Los autores de esta supuesta investigación rigurosa reconocían que eran incapaces de descubrir quiénes estarían detrás de ese supuesto espionaje masivo. Y no se sabe cuál es la razón, deslizaban. Pruebas circunstanciales contundentes sugieren una conexión con las autoridades españolas. Líderes independentistas catalanes supuestamente espiados por los servicios de inteligencia españoles. ¿Y dónde está el problema? ¿Que les han espiado? Poco. Poco les han espiado. Porque en 2017 dieron un golpe de Estado. ¿Por qué han prometido que volverán a hacerlo? Porque representan una amenaza para el Estado español y el Estado está obligado a defenderse de las amenazas. Así lo establece la ley, ¿sabe, ministro Golaños? Usted que se dice de sí mismo un jurista de vocación y de formación y que siempre le añadimos de los malos después de dos sentencias del Tribunal Constitucional que tumban sus principales obras jurídicas, los estados de alarma ilegales. ¿Qué dicen los separatistas catalanes? Que en este caso el CNI habría actuado al margen de la ley. Lo que no han hecho es acudir ante los tribunales de justicia para denunciar ese supuesto espionaje masivo. Pero sí han aprovechado una vez más para intentar desestabilizar al Estado y erosionar nuestra democracia con la actuación estelar de este Gobierno y muy singularmente la suya propia. ¿Qué se le ha ocurrido para intentar contentar a sus socios preferentes? Abrir la Comisión de Secretos Oficiales a ETA y a los golpistas separatistas catalanes. De verdad no eleve ninguna fisura al plan, ministro Bolaños. Señora Batet, exigimos su inmediata dimisión porque usted no desaprovecha la ocasión para prostituir esta Cámara. Señora Olona, le recuerdo que esta es una sesión de control al Gobierno. Señor ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Muchas gracias, señora Presidenta. Vaya día que llevan ustedes con las intervenciones. No es el día del Grupo Parlamentario de Vox con unas preguntas absolutamente carentes de toda educación, de todo sentido y de todo respeto por la verdad, volviendo a la pregunta que usted me formulaba. En este hecho que usted menciona es la voluntad del Gobierno y de todos los demócratas, entiendo que ustedes igual no se sienten aludidos, que esclarezcamos la verdad, que defendamos el Estado de Derecho, que defendamos nuestra democracia y que garanticemos que siempre las instituciones democráticas actúan conforme a la ley. Y hablando de verdad, me gustaría que habláramos un poquito de sus verdades. Le vi el otro día muy contenta y muy ufana celebrando con la ultraderechista Le Pen los resultados que obtuvo en Francia. ¿Sabe lo que esta señora ultraderechista como ustedes dice? Que los españoles pueden viajar a Francia pero no trabajar. ¿Sabe lo que dice? Que los productos agrícolas españoles no pueden exportarse a Francia y quiere que Francia salga de la PAC. ¿Sabe lo que eso supone? ¿Sabe lo que supondrían las políticas ultraderechistas de su amiga Le Pen y las políticas ultraderechistas suyas de Vox? Supondría la ruina del campo español de los agricultores y de los ganaderos. Vox, ustedes son la ruina del campo de los agricultores y de los ganaderos. De la gente que trabaja para ganarse el pan y para ganarse su vida. Y por cierto, me hace una referencia que soy jurista. Le voy a decir una frase suya, por cierto, que me encantó. ¿Se acuerda que dijo usted que la Feria de Abril estaba en peligro por la aprobación de la reforma laboral porque limitaba la jornada laboral? Señora Olona, más de 100 años lleva la jornada laboral limitada en España. Ese es su conocimiento del derecho laboral. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos